...social y económica también que tanto nos importa en la provincia de Buenos Aires y en el país. Así que, bueno, estamos en comunicación para ahondar en algunos detalles con el economista Pablo Chayú. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Fernanda, lo saluda. ¿Cómo le va? Todo muy bien, gracias. Bueno, lo vimos... No sé qué vacaciones está teniendo, porque lo estuvimos viendo largo y tendido ayer, en C5N, al menos lo pude mirar así como, no muy detenidamente, pero vimos que estaba ahí hablando bastante. Sí, sí, sí. Todas las vacaciones minas, sí, sí, a fin de febrero. Ah, bueno, bueno. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, tiene vacaciones, entonces va a tener. Pablo, un año muy intenso este, y usted, digamos, ¿sigue vinculado al espacio de Moreno? Sí, claro. Conformamos la fórmula. Claro. Una como candidato a presidente y yo como candidato a vicepresidente. Perfecto. Formamos el equipo, sí, sí, sí. Claro que sí. Es interesante, recién estaba mirando también información referida a la baña, digo, ¿qué peso tienen los economistas para conformar fórmulas políticas, para ser visibles ante la gente y opciones electorales? Porque, digamos, lo que ha fallado un poco, lo que se ve que falla el gobierno, justamente es lo económico, y qué importante que es verlos a ustedes, que son especialistas, integrar, ¿no?, y ser parte fundamental de equipos, de grupos políticos. Claro. Me parece que es todo un tema ese. Es un tema. También tiene una explicación, Argentina desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, aparte de esta crisis que tenemos en este momento, que son las crisis inéditas del país, realmente, pero hace mucho tiempo que Argentina no crece. Hay una similitud ahí, es que Argentina, cuando uno mira con una perspectiva, no sé, de 40, 50 años, es como una calicita, ¿no? Siempre un movimiento, pero al final siempre en el mismo lugar. Entonces, cuando se hace el resumen de lo que ha pasado en las últimas décadas, es que el país no solo se ha estancado, también en muchos índices se ha empeorado. Eso le da entonces a los economistas que creemos que tenemos propuestas para romper este servicio, y eso le da una preponderancia importante, no más en esta crisis que estamos viviendo inédita, lo van a decir. Sí, 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 una crisis sin precedentes. Usted hablaba de hiperinflación ayer con valores también alarmantes. Y sí, claro, ese es un peligro que estamos rozando continuamente en esta política, pero además de la hiperinflación, estamos hoy en hiperrecesión. Es una recesión normal la que tenemos hoy en Argentina. Porque una recesión normal, cuando se dice que cae el producto 1%, 1,5%, acá estamos hablando de caídas, de noche, no de concierto, realmente es una recesión tremenda. Y el gobierno no está haciendo nada para eso, para salir, está alguien originado con un tema de tipo cambio, y el mercado financiero, ¿no? Y las empresas están cerrando, están agotando sus reservas, los negocios están cerrando, la gente está temerosa por sus empleos, muchos no llegan a fin de mes, en fin, es una situación calamitosa. La vez pasada cuando hablábamos con usted, Chayu, hacíamos la diferenciación, y ahora que hablamos de hiperrecesión, le quería preguntar qué comparativa, qué diferencias se podrían sacar para no caer y decir, esto es el 2001, digamos, ¿por qué hay diferencias? Sí, bueno, lo del 2001 fue una ráfaga, ¿no? Y esto tiene toda la pinta, déjámoslo así, de ser permanente. Claro. La verdad es que indica que se salga de esto. Claro. En el 2001 yo estuve en el gobierno, cuando antes, y bueno, se hicieron muchas cosas para preparar después la restauración. No se está haciendo nada para eso, al contrario. Claro, claro. Entonces, que en medio de una recesión, con la gente que estaba con problemas angustiantes, de plata, y luego de las cinco y media de nosotros teniendo ese empleo, y que el gobierno decidió un nuevo tarifoso. Terrible, sí, sí, sí. Es absurdo. El transporte. Es absurdo. Sí, sí, el sábado levantarse, ir a tomar el colectivo para hacer algún viaje, por ahí, o visitar a alguien, o pensar, ya era un bajón este fin de semana. Me tocó tomarlo y ya el mismo colectivero me corrigió en el valor, y la verdad fue así como ponerme al día, era medio para abajo, ¿no? Uno está en el fin de semana y quiere repuntar, pero no lo dejan. Así que fue medio cuesta arriba. Pero bueno, hay que adaptarse. ¿Hasta cuándo llegará el argentino? No lo sabemos. Hay algo que a mí me inquieta, Chayu, y tiene que ver con los dichos que el otro día que sigue sosteniendo, Guillermo Moreno, en cuanto a, bueno, está todo dado para que se haga o se pueda llegar a un gobierno de transición. ¿Qué opinas sobre esto? Porque llama la atención, ¿no?, los dichos de Moreno. Yo coincido plenamente con lo que dice Guillermo, tiene una lógica implacable. Hace seis meses la situación de Argentina era muy difícil. Sí. Muy difícil. Sí. Y decíamos, bueno, la herencia que va a dejar este gobierno va a ser terrible. Seguirá pirado la plata del Fondo Monetario. El próximo gobierno no va a tener la plata del Fondo Monetario. Y cada día que pasa se complica más la situación, porque una empresa que cierra, un negocio que cierra, no es cuestión de decir, bueno, ahora han venido a la cortina. Bueno, eso es muy largo, es un proceso muy complicado. La gente que quiera sin empleo. Mire, lo ideal sería que efectivamente viva un gobierno de transición, que le llamara el propio presidente Macri, que llamara a un gabinete de coalición nacional, porque ellos se ve que no saben cómo salir de este lío que armaron. Entonces, se llamaron un gabinete de coalición nacional, y que ahí salgan las elecciones. Eso sería una manera falsa. Pero, si no lo quieren hacer, y todavía les queda un poquito... Perdón. Les queda un poco de responsabilidad, también una vía posible es renunciar. Ah, también, usted lo ve como una posibilidad, podría ser que renuncie. Y sí, se le queda responsabilidad frente a este deterioro extraordinario de la situación. Esa sería una posibilidad. Porque, de nuevo, la herencia que van a dejar, a medida que... Porque como están ahí, y son indiferentes a lo que está pasando, entonces cada vez se está en la herencia. Claro. Y eso tiene un problema muy grave. O sea, desde su postura, Pablo, no le ve salida en cuanto a poder hacer una segunda gestión, Mauricio Macri, poder corregir todo esto. No. Porque muchos dicen... ¿Cómo lo va a corregir? ¿Cómo lo va a corregir? Si continuamente está diciendo que es el único camino. Fíjense que eso también está muy mal. Claro, claro, claro. El presidente, los ministros, los jóvenes, el SICA, ese propio presidente de la Concentral, está mal, que digan que no hay otra solución, otro camino que... Porque es mentira. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Muchas personas, si toman ese argumento, entonces se elimina la capacidad crítica de lo que está pasando. Claro. Sí. Si esa es la única alternativa que queda, es que Macri está haciendo las cosas bárbaro. De hecho, bueno, como todos estamos subiendo las consecuencias, no se puede decir tamaño de situación. Claro, claro, claro. Por último, para hablar, ayer hablábamos con un economista, porque Urtubey se reunió con jóvenes economistas y nos hablaba de la economía en el corto plazo, pero a veces no queda otra, ¿no? Lo vemos a otro economista como Martín Tetás, que ahora saca fascículos, bueno, en Clarín para hablar del bolsillo, del día a día. Y yo le pregunto a usted también por el día a día, digo, ¿qué consejo o qué podríamos decirle a aquel que quiere invertir, a aquel que tiene plata en el banco, aquel que tenía algo de dólares ahorrados? ¿Qué se le puede decir hoy por hoy? Porque hay un gran desconcierto también. Y yo le diría absoluta prudencia, ¿no? Hay que mantenerse como sea y con muchísima prudencia, no arriesgar, no arriesgar, cuidar el peso máximo posible, invertir solo si se ve un panorama muy claro adelante, no dejarse convencer por puentecillas de colores, digamos. Este es un momento para ser muy prudente, y cuidar lo que uno va a dar o lo que tiene lo máximo posible. Bien, Chayu, le agradecemos por estos minutos, y bueno, es muy interesante esta postura que están sosteniendo, ¿no? Con el espacio, con Moreno, con Santiago también, Santiago Cunio, y nos llama la atención porque, digamos, son uno de los pocos que también son honestos y dicen, bueno, habría y amerita a que el gobierno pueda llamar a un gabinete, digamos, sería una alternativa, cosa que por ahí otros están más enfocados en el calendario electoral, en esto del desdoblamiento, seguir como cierta lógica que ya está como muy pautada. Ustedes me parece que rompen un poco ese esquema, dicen, bueno, la verdad que esto no da para más, sería algo así. Exacto. Sí, hay que seguir los dos caminos, pero esto efectivamente no da para más. Chayu, muchísimas gracias, gracias por la amabilidad de siempre, y que tenga buen año. Gracias, muy malo igualmente. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con el economista Pablo Chayu, él es parte del equipo y del espacio que lidera Guillermo Moreno, porque hemos estado hablando con él, más que nada sobre economía, y sobre un escenario político también complicado.